Para resolver esta ecuación, lo primero que vamos a hacer es juntar o unir los términos semenantes, es decir, la que tiene variado la dejamos de un solo lado de signo de 4. En este caso, 4y, ¿cuál otro tiene variable? 2y. ¿Qué operación está haciendo el 2y? Ahí. Sumando. Sumando. Restando. Restando. Para acá, que ahora sí vamos a pasar haciendo todo.